Los lugares han llegado a la final donde fueron derrotados, por lo que el camino está sumamente minado para los jaliscienses. Sin embargo, si algo tiene a su favor el Guadalajara es que ante los calificados a la fiesta grande posee un saldo favorable. En la tabla de puntos obtenidos contra rivales clasificados, el chiberío posee 7 unidades, solo detrás de las 12 de la América y 11 de Cruz Azul, pero muy por encima de las 4 de Tigres y Toluca y 3 de Monterrey. Esos 7 puntos del rebaño sagrado son producto de un triunfo ante Toluca, otro ante Rallados y el empate en el Clásico Nacional ante los Azul Cremas. El gran escalabro de su torneo se presentó precisamente contra uno de sus posibles rivales en caso de seguir en las siguientes instancias. Cruz Azul que le propinó un doloroso 3-0 al Guadalajara, resultado que empezó con una difícil recha de la que se pudo recuperar. El piojo se ha convertido en el referente del Guadalajara, asumiendo su rol de líder gracias a su calidad, visión y de pura técnica individual, por lo que muchos periodistas lo consideran uno de los mejores futbolistas de la Liga MX, por lo que surgió una polémica comparación con el argentino Ángel Di María. Francisco Dobriel de Anda, exdirector deportivo del Chiverio en el 2018, está convencido de que la escuadra tapatía cuenta con los argumentos para levantar el título, destacando el trabajo de Alvarado, a quien lo llamó el Di María mexicano. Para mí, para pelear por todo, a partir de que el portero terminó atajando de una manera espectacular, la diferencia cuando está el tiba Sepúlveda. El medio campo ha mejorado y en el ataque es muy dinámico con el Di María mexicano, que para mí es Roberto Alvarado. Como lo quieran ver, por estilo, por juego, Di María es señor jugadorazo, campeón del mundo, pero hoy al nivel del piojo Alvarado, lejos. El sacrilegio que yo le diga al Di María mexicano, aseguró el exdirectivo rojiblanco en espían. Los diablos rojos eran rivales del equipo más querido de México. Como los choriceros se quedaron con el tercer lugar de la tabla general y los rojiblancos el sexto, la serie se cerrará en el Demecio 10 de la capital mexiquense, situación que era un poco más complicada la serie para Chivas. Chivas ya tiene rival, el Toluca a tercer lugar general, un rival complicado. En el pasado clásico, el Guadalajara hizo un buen partido, Atlas creo que luchó también. Fue un clásico con mucha pasión, con mucha entrega, entradas fuertes, dimes y diretes al final del partido y que si el festejo del chicharito. La gente se divirtió y salió contenta, no hubo tantos desmanes. Por ahí hubo algunos, pero se lograron apaciguar, dijo a través de un video en su cuenta de XOficial, Fernando Quirarte, histórico ex Chivas. Los chamucos tuvieron un torneo en el que fueron de menos a más de la mano de Renato Paiva, por lo que será un duelo sumamente complicado para el chiverío, que deberá no caer en exceso de confianza a pesar de sus cinco triunfos consecutivos. La advertencia de Fernando Quirarte, esperemos que el partido en el cual enfrentará Chivas al Toluca después de que termine el play-in, pues se prepare de la mejor manera posible porque no va a ser nada fácil y va a ser el reencuentro con Alexis Vega, vamos a ver qué pasa y mucha suerte para Chivas, sentenció al sheriff. La patrona reveló que el presidente del Guadalajara se ha comportado muy bien con toda la institución femenil, apoyo que se ve reflejado en el compromiso y el trabajo que realizan las futbolistas juveniles de fuerzas básicas, hasta las que ya están en el primer equipo. Ha evolucionado muchísimo, cuando yo me fui todavía no era tan profesional, los equipos como que apenas querían empezar a apoyar bien a la femenil. Cuando regresé de España estaba mucho más profesionalizado, te dabas cuenta con las jugadoras, el físico que tenían, cómo se cuidaban, porque antes daba igual, íbamos a comer esto o lo otro, hasta las niñas que estaban en Chivas desde chiquitas las veías y decías wow. Creo que el equipo al que representas es Chivas y Amaury es una persona extraordinaria, siempre ha apoyado a la femenil con todo, es eso el apoyo que nos brindó para ir creciendo, aseguró la delantera rojiblanca en el podcast de Benjamín Galindo. Rubí Soto es una de las futbolistas más importantes en la historia de Chivas femenil, ya que fue la primera exportación del rebaño, además de que un lapso fue la máxima goleadora histórica, aunada a que ha estado presente en varios títulos del conjunto de la Perla de Occidente. El rebaño sagrado cerró de la mejor manera la campaña regular, obteniendo victorias que fueron fundamentales para desplazar a varias escuadras que hace unas semanas tenían un panorama mucho más sencillo, pero los resultados desfavorecieron al equipo dirigido por Fernando Gago, quien ha tomado un impulso importante en su proyecto. El timonel de Chivas llegó envuelto a la polémica y sembrando muchas dudas no solo por su poca experiencia como estratega, sino por el desconocimiento natural del fútbol mexicano, lo cual se hizo evidente cuando tardó cuatro partidos para poder ganar su primer juego, que fue precisamente frente a Toluca, hoy su rival en los cuartos de final. Pero uno de los principales detractores de Fernando Gago quedó callado con lo que hizo Guadalajara con el triunfo sobre Atlas que acumuló las cinco victorias al hilo para sumar 31 unidades que los dejaron en la sexta posición y fue Pachuca el equipo que quedó fuera de la fiesta grande de manera directa. Contra Monterrey van a perder, contra Puebla van a sumar un punto, contra Pachuca van a perder, contra Querétaro van a sumar otro punto y contra Atlas sumarán otro punto. Con 19 puntos no les van a alcanzar para ir al play-in, tres puntos van a sumar. Fue lo que reveló hace unas semanas el comentarista de moda de ESPN, Álvaro Morales en fútbol picante. Algunas imágenes empezaron a hacerse virales donde Matías Almeida quien hizo campeón al rebaño sagrado por última ocasión en el 2017, estaba incontrolable tratando de enfrentarse a algún miembro del cuerpo técnico del conjunto rival, incluso lo tomó por el cuello. Mientras sus propios jugadores y auxiliares trataban de controlarlo, el pelado estaba furioso por la derrota de la ECA como local 3-2, aunque se desconocen las razones exactas que lo llevaron a reaccionar de esta manera, pues en Chivas nunca se le vio tan enojado. Matías Almeida espera fuerte sanción en Grecia. La policía tuvo que intervenir para calmar al estratega argentino, porque cualquier persona que se le acercaba era eludida por el consentido de la afición de Guadalajara. De acuerdo a reportes del fútbol griego, se espera que en breve cede a conocer la sanción para el argentino, que será fuerte y ejemplar para que no vuelvan a suceder acciones de este tipo. Cabe señalar que ni Orbelín Pineda ni el mismo Rodolfo Pizarro lograron tranquilizar el enfado de Matías Almeida, a quien conocen de su pasado rojiblanco porque los tres fueron campeones, y ahora están a dos partidos de conseguir el bicampeonato con el conjunto helénico, que marcha como puntero en la tabla de posiciones. El rebaño sagrado ha cumplido el primer objetivo bajo el mando de Fernando Gago en la presente campaña, accediendo a la lucha por el título de manera directa, por lo cual los jugadores recibieron algunos días de descanso y será este miércoles cuando vuelvan a los entrenamientos. Ahora bien, uno de los aspectos que también ha llamado la atención de los chivermanos es la inminente llegada de Amazon como la nueva casa para los partidos de chivas en el estadio Akron, y esto poco a poco toma mayor fuerza, debido a que han iniciado con las pruebas para que las transmisiones sean de la mejor calidad para sus suscriptores. El periodista José María Garrido señaló que todo está cerrado entre la dirigencia de Guadalajara comandada por Amor y Vergara y la empresa estadounidense, pero por alguna razón sigue sin ser oficial. El comunicador añadió que Amazon tuvo tres partidos de prueba en el gigante de Zapopan para perfeccionar todo lo necesario de cara a la siguiente campaña cuando arrancaran con los derechos de transmisión. Yo había sabido, ya se lo podemos platicar a la gente. Amazon había hecho pruebas para tres juegos específicos, en la central de Amazon creo que es en California. Se le envió la señal, la imagen y eso fue a mediados del torneo, entonces yo creo que si ya hicieron pruebas ya está más que cerrado y definido. En la parte económica ha trascendido lo que va a pagar Amazon Prime. 20 millones de dólares por año fue parte de lo que explicó Garrido en el canal de YouTube Legión Tapatía. En medio de esto se confirmó lo que todo el Guadalajara quería saber del acuerdo con Amazon. A su vez afirman que Fernando Hierro tiene una opción para reemplazar a Jesús Orozco Chiquete y estos serían los tres puestos que el director deportivo busca reforzar en el próximo mercado de pases. José María Garrido confirmó que está todo arreglado entre Chivas y Amazon Prime. Yo había sabido, ya se lo podemos platicar a la gente. Amazon había hecho pruebas para tres juegos específicos en la central de Amazon, creo que es en California. Como se sabe, Chivas le dio la palabra a Jesús Orozco Chiquete que de llegar una buena oferta de Europa se podía ir. Ante esto afirman que el Guadalajara tiene su potencial reemplazante. Según lo informado por León y Tulbiden Rebaño Pasión, Fernando Hierro buscaría que Luis Olivas sea su reemplazo tras su buen desempeño en Mazatlán. Cada vez quedan menos días para que se abra el mercado de pases y afirman que el director deportivo del Guadalajara tendría definido los puestos a reforzar. La lateral izquierda, volante interior y extremo derecho, informó César Huerta en su canal de YouTube. El rebaño sagrado logró una importante e interesante seguidilla de victorias luego de haber ganado cinco juegos consecutivos. Rayados de Monterrey, Puebla, Querétaro, Pachuca y Atlas fueron las víctimas para alcanzar el boleto directo a la fiesta grande del balompié mexicano. Por otro lado, ayer se celebró nuevamente el Día del Niño en todo México, por lo que todos querían estar presentes con un mensaje. Uno de ellos fue Jesús Orozco Chiquete, quien apareció en las redes sociales con un sueño que todo en Guadalajara quiere volver a festejar, a seguir luchando por los sueños que teníamos de niños, expresó el futbolista en una historia de Instagram. La misma tenía una foto de un niño con póster de Bojo Bautista, Ramón Morales y Maza Rodríguez, mientras que en la televisión se encuentra un joven Chicharito Hernández. A su vez hay una fotografía de él con la playera rojiblanca y en la cama una cabra rojiblanca, frases que dicen te amo Chivas y Chivas el mejor. No hay que olvidarse que Jesús Orozco Chiquete tuvo una gran fase regular y afirman que la directiva le prometió que saldrá a Europa si llega una oferta buena. A su vez informó que Luis Olivas sería el reemplazante ideal para Fernando Hierro en el equipo. Los comentaristas anti-chivas que ahora están de moda en las televisoras no son en las de TV abierta, también en las de paga, donde varios personajes han asumido un rol de atacar. Cualquier decisión o situación que hay detrás del rebaño sagrado, ya sea a nivel directivo o dentro de la cancha. Ahora el pretexto para criticar al Chivas es que no por 5 partidos perfectos se debe dejar de lado lo que ha hecho el acérrimo rival América, que terminó la campaña como superlíder, pero lo hizo apenas con 4 puntos por encima de los rojiblancos, es decir la diferencia es muy poca para todas las porras que reciben los americanistas desde los que se sienten en una mesa de análisis. Una vez más lo que hace Guadalajara es motivo de críticas y a pesar del buen momento los detractores aparecen siempre con la bandera americanista por delante, como le ha sucedido a lo largo de la campaña a Rubén Rodríguez, quien siente una clara animadversión por los atapatíos y su indignación fue la cara muestra de ello. Entonces vamos a evaluar las rechitas o todo el torneo, porque si vamos a evaluar todo el torneo yo si veo al América y al Cruz Azul, porque Cruz Azul si fue más regular que Chivas, Chivas en la parte final cerró bien, pero tuvo lapsos de dudas, no me van a decir que en el juego de Chivas es digno para tomarlo en cuenta como uno de los máximos aspirantes al título. El defensor del rebaño sagrado lleva varias campañas siendo un elemento regular en la saga rojiblanca, no solo con Fernando Gago, también con Pavnovic ya tenía un lugar asegurado como defensa central o como lateral izquierdo, con lo cual ha sumado experiencia que no lo ha llevado a la selección mexicana. En esta clausura 2024, Fernando Gago le ha dado la confianza y algunos consejos importantes, como el que el mismo Chiquete Orozco reveló hace unos días cuando habló de la manera en que el Argento le enseñó a hacer cambios de juego, lo cual surtió efecto en el clásico tapatío, pero no todo es mil sobrejuelas para el futbolista de 22 años. Tenía que hablar del Chiquete porque es un jugador al que ahorita Fernando Gago le ha dado todo el apoyo y el respaldo de sus compañeros porque a su señora madre dentro de unos estudios le detectaron una enfermedad con la cual se encuentra luchando y ahí viene poco a poco y eso aunque no quieras te va mermando mentalmente, te desconcentra. Comienza uno a pensar una y mil cosas, si ha estado bien ubicado, concentrado en lo que tiene que estar, con total profesionalismo y pasa un momento difícil, pero con el apoyo de su familia, el apoyo de su esposa, ahí va poco a poco saliendo adelante. Ese es el tema del buen ajuste que ha tenido el Chiquete, de cómo se ha dejado influenciar por Gago, con los consejos que le da. Fue parte de lo que comentó el periodista Alex Ramírez en su canal de YouTube. En redes sociales fueron varios los elogios para el marcador central de 22 años, quien como si fuera poco fue el autor de la asistencia para el gol del Piojo Alvarado. Chiquete lleva un buen tiempo en gran nivel y demuestra que es uno de los mejores defensores mexicanos, por lo que nos sorprende que ella aparezca con frecuencia en las convocatorias del tri. La fortaleza defensiva, una de las claves para la gran mejora de Chivas en el clausura 2024. Chiquete Orozco estuvo imperial en el duelo físico contra Eduardo Aguirre, centro delantero de los Zorros, quien no pudo imponerse ante la ferrea marca del zaguero rojiblanco. Incluso el defensor también respondió cuando tuvo que enfrentarse a la velocidad de John Murillo, una de las principales cartas del conjunto local. Rumbo a Europa, aficionadas de Chivas ya sufren por la posible partida de Chiquete. Aunque todos los rojiblancos están muy conformes con tener a un central de esa calidad, también es un hecho que la afición ya mira con cierta preocupación lo que puede ser una posible venta de Chiquete Orozco al fútbol europeo. Chivas un po asimilar difíciles golpes como lo fueron las goleadas ante Cruz Azul y América en una semana fatídica que también incluyó la derrota como local ante León en el Estadio Akron. Con la clasificación ya consumada, vale destacar que Fernando Hierro también tuvo mérito en respaldar a Gago cuando muchos aficionados y periodistas consideraban que lo mejor era despedirlo de su cargo. Hierro había tenido una decisión similar en el semestre pasado cuando el rebaño atravesó una fuerte crisis con Pagnovic. El español respaldó al serbio y el equipo finalmente terminó levantándose con una goleada al Atlas para finalmente obtener la clasificación directa a la liguilla. Los datos están ahí y son contundentes. Antes de la llegada de Fernando Hierro a la dirección deportiva, a Chivas le costaba horrores clasificar a liguilla e incluso no lo hizo en algunas ocasiones o debió pasar antes por el repechaje. Desde que el español asumió en su cargo, son tres torneos consecutivos en los que el rebaño logra el boleto directo para la fiesta grande. Hierro ha llevado adelante una importante reestructuración en Verde Valle y demuestra haber acertado en la elección de los entrenadores, los cuales mantienen una línea de buscar un equipo protagonista. El armado de la plantilla todavía tiene cierto margen de mejora, pero se han dado valiosas contrataciones como las de Eric Gutiérrez, Chicharito Hernández, Ricardo Marín, Víctor Guzmán.